Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Dentro! ¡Moveos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Estoy de camino, Busser! ¡Casi estoy! ¡Esquizo! ¡Esquizo está allí, Busser! ¡Y va por ti! ¡Están atravesando la puerta! ¡Vamos! ¡Deja que venga, Dick! ¡Deja que venga! ¡Busser! ¡Fueba! Es aquí, si vale. ¡Madre mía! ¿Cómo está esto tú? ¡Claro! Hace mucho enemigo por aquí, tú. ¡Ricky! ¡Los Leica, adelante! ¡Ricky! ¡Ay no, Mike! ¡Adelante! ¡Vamos a la cocina! ¡Joder! Me he puesto en serio hasta la reducción esta de velocidad, tío, para haber entrado aquí. ¡Nos retiramos! ¡Están escapando! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¿Dónde está Esquizo? ¿Alguien ha visto Esquizo? ¡Ya está, tío! ¡Cojono, Doteo! ¡Tras ellos! ¡Que no se escapen! ¡Hay que matarnos a todos, joder! ¡¿Dónde coño está Esquizo? ¡Hemos estado buscándolo unos cuantos! ¡Nadie lo ha visto! ¡Venga, hay que irse! ¡Tranquilo! ¡Encontraremos a ese cabrón! ¡Venga, Ricky! ¡Ricky, qué ocurre! ¡Es Iron Might! ¡Le han dado! ¡Hostia! ¡Le han pegado el viejo, tú! ¡Oh, mamá! ¡Qué cama más rara, ¿no? ¿Y cómo ha llegado ahí tantas que yo si estamos los dos juntos? ¡Eh, bajo cabrón, vení a ver! ¡Si querías ir a pescar, hay un campamento que alimentar! ¡Madre mía, tú! ¡Le han pegado bien, eh! ¿La encontraste? ¿La encontraste? ¿A tu chica? Sí, Mike, está ahí fuera Y que quiere fijarse los que tiene el viejo, está guapo, eh Mola mucho Sí Sí, mira, no... No podría haberlo conseguido, Santi Vale Bien Qué bien Atrás, de un poquito aquí Quiero conocerla Tiene que ser Una gran chica Para pasar por todo eso Como mi Elizabeth Vale, vale, vale Toma, Mike Mike No Tomate esto No No, no quiero eso Si, ahí no está un poco F, sí Puedo Toma, Mike Con cuidado Estaba 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 Equivocado, Dick ¿Me respeto a qué? No, no, no Podemos mantener esto unido, Mike Cuando te vuelvas a levantar Verás que lo vamos a conseguir Estaba Equivocado Equivocado Haz lo que tengas que hacer Para Tú Tú Mantennos a salvo Qué fuerte Esto ya es el final intuyo, ¿no? O sea, me queda muy poquito Vaya Que bien está hecho No es coña, eh O sea, me gustaría comprobar Cómo se ve La diferencia entre Play 4 y Play 5 Porque se ve muy bien Muy bien, tío Mike Mike F F To pay respect Me intuía, eh Que alguien de ellos Podría morir No sabes exactamente quién Ricky no Porque la veo como Muy personaje principal, ¿sabes? Pero ella sí O sea El Iron Mike Podría ser Incluso la negrita Gana mejor en eso que lo se llama Cosas que pasan, amigos Están aquí todos plantados A ver si le pegan misil a la cara No hay una forma fácil de decirlo Iron Mike O sea, shitty Mon fake No habría querido esto. No tenemos tiempo. Porque los hombres que hemos matado hoy en el lugar de donde venían hay muchos más. He estado en su campamento. He visto su ejército. Mira Ricky, lo solo hace rato. Y cuando vuelvan aquí van a masacraros a todos y cada uno de vosotros. Lo van a intentar. A no ser que ataquemos primero. Los vamos a matar. ¡Ve! ¡Callaos! ¡Callaos ya! Escuchadle. Iron Mike confiaba en él. ¡Tenéis que confiar en él! No, no, lo siento. ¿Sabes qué? No puedo hacerlo. No soy Iron Mike. Soy un puto errante. Ahí tienes la carretera. No, no. No me voy, joder. Escucha. Escucha. Busca a Buser. Dile que nos vemos en el que mañana. Sí, que a Buser no se la ha vuelto a encontrar. O sea, no se la ha visto ni nada, ¿eh? Lo mismo se está pegando con el esquizo este, con el Batriz Boy este de los malos y no nos estamos enterando. O incluso que no creo que la hayan matado, ¿no? No. Mira, yo sinceramente, gente, creo que aquí los únicos personajes que no podrían morir son... Dick, Sara, Buser y Ricky. Todos los demás son personajes secundarios, tal cual, ¿eh? Vale, lo he encontrado en un búnker de superviviencia. Ah, pero está aquí. Hola. ¿Qué? ¿Esto es? Sí, sí. Vamos a necesitar un camión, uno grande, uno que tenga un bolquete y lo vamos a llenar de... ¿Nitrato de amonio? Sí. Vamos a mezclarlo con 400 litros de... ¡No tope! ¡No tope! Que no van a matarlos a todos, a Sara y a todos los demás. No, no, no lo sé. No lo sabe. La explosión va a causar tanto caos y confusión que podré entrar, encontrarla y salir de ahí antes de que se den cuenta. Mira, esto ya no va solamente de Sara. El coronel nos ha declarado la guerra a todos. ¿Esto que queda aquí es la misión final? Que lo respalda. Escucha, Iron Mike. Y el resto no son más que las primeras bajas de esa guerra. Y va a ser una muy corta, a no ser que golpeemos primero. Vale. Y si te he leído, Cox, ahora lo leo. No dije que fuera un buen plan. No, es uno bastante mierda. ¿Estás conmigo? No me lo pierdo. Vale. Vale, a uno. No vamos a poder hacer esto solos. Vale, vale. Bien, si alguien quiere apuntarse, atacáis. Atacáis por la puerta sur. Porque cuando ocurra la explosión, toda la milicia correrá hacia la puerta. Me imagino que habrá que hacer algo antes de esto. Tener que ir a farmear cositas, etc. Claro, necesito los materiales primero, ¿verdad? Dice que ahora me lo vuelvo a repetir. Consigue el nivel 3. En el resto de campamentos, el final es mejor así. Dice Moriur Invictus. Ascenso desde el inframundo. Y no consigo llegar al 3 en este, ¿eh? Bueno, pues si lo sé. No gasto todas las orejas y todas las cosas que he gastado allí en el otro, ¿sabes? Para nada. Porque fíjate que me ha servido. ¿Todo que me han dado, tú? Venga, todas las moticos y todo. El protector reencargo de la historia. Habla con Ricky. Para aquí, ¿verdad? Sí. Es guapo este camión, ¿no? Joder, está súper chulo, tío. Esto es el camión. Ahora me tendrás que mandar a por el amonio ese cachondo y toda esa vaina. ¿Qué es esto? Qué guapo, tío. Pregúntale. Bueno. El camión es grande como un tanque. Ajá. Pensé que... Podía transformarlo en uno. Hostia puta. Ah, ¿está listo? Hay que menos que razón vital. ¿Cuál es el genérico, ¿sabes? Qué guapo, tío. Sí, personalmente es un juego que me gusta bastante. Aunque tenga ciertas cosillas que no me gusten demasiado, pero... Es que me encantan los juegos de juego también, ¿verdad? Sí. Está listo. Hora de llenarlo. Sé dónde encontrar fertilizante. Pues amaré cuando esté listo. Vale. Vale, tendremos que ir al laboratorio este donde vimos lo de Sara. Que está lleno todo de fertilizante. Gran plano el de amigo, ¿eh? Aquí. Conduce hasta el rancho de Iron Booth. Ah, no. Pues no era aquí donde yo decía. ¿Y la moto? ¿Por qué me han dejado allí la moto, tío? Ah, ¿por qué lo he dejado aquí? No me podía haber acercado, también te digo. Sí que, gente. Ya lo dije en su momento. Este campamento era una puta mierda a nivel defensivo. O sea, pero tal cual. Es una puta basura. O sea, que sea... No sé. Ya no he estado aquí bien durante X tiempo. Porque el juego lo he creído así, ¿vale? Pero esto era una completa caca. Mira los otros. Con su muralla. Con su... ¿Sabes? En mitad de un río. Solamente dos entradas. Que no se puede acceder. Solamente por ahí. Una muralla bastante alta. Donde poder apostar y tal. No sé. En el tanto aquí. Pues bueno. Tenía aquí esta mierda, ¿eh? A ver tú. Mira, hay un tío aquí. No hay ni una puerta. Ni una breja, ¿sabes? Es que esto también es que es de loco. Es re bárbaro. Estoy re bárbaro. ¿Cuál es tu plan? Creo que encontraremos el fertilizante necesario en el rancho. ¿En el rancho de Irón? Sí. A ver. No es que Jesse y su Rick lo vayan a necesitar. No sé si es el lugar que será un campo igual. Uy, lo tiró al cope ya. Claro, hermano. Vale, corto. Sí. Un puñado de violadores, ladrones y asesinos. ¿Qué estáis haciendo aquí, eh? ¿Buscáis el siguiente objetivo? Poco tarde esa Andra Generic. Sí, sí, Ricky, estoy. Solo quería agradecerte por el vuelvo de gallina. Siento bader. No estaré. Lo pagaremos. Pararemos, esquizo. ¿Vale? Sí. Aquí no habrá nada, ¿no? No, bueno. Todo lo harí. Y siento mucho. Ahí va. Lo desaron. No te imagino lo que tenemos que estamos. No perder a alguien dos veces así. Hey, aún no la he perdido. Estamos fabricando una bomba. ¿Recuerdas? Bueno, nos alegra tenerte. Los lames te necesitan. Eh, Ricky. No fue culpa suya. Algo hay. Qué aeromarquia. Bueno, quería... ¡Mostra! 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 Susto, me ha pegado tú. ¡Ah! ¿Te ves que vivo esto? ¿Te sabéis que han muerto todo, tío? Y por cierto... Eh, bueno, chico. Eh, las hordas... ¿Me han resultado difíciles las hordas? No, más bien... Bueno, aprender en la mecánica, ¿no? Ya tiene cada una. Voy a curarme, aunque no debería... Porque estoy... ¿No te la tengo? Ni tan mal, pero... Dick, ¿estás? ¿Y el tonto es que? Horda. Es que soy... ¡Qué huevos tienes de llamar! Ah, elimina la horda. Ahí estás, tronco. Escúchame. Mira, intenté evitarlo. Que dispararan a Iron Mike. No quería eso, tronco. Capitán. El coronel quiere verle ahora mismo. ¿Está la horda? Sí, sí. Oye, dile que ahora voy. Capitán. Poco has tardado en extender mintiendo. Sabes que este rollo es una gilipollez. Pero escúchame, tronco. Muchísimas gracias a el Blosky. Gracias, compañero. Muy bien. Quería que supieras. Mira, cuando Curie te suelto, el coronel se volvió loco. Pensó que ella estaba en el ajo. Fue a por la teniente Witta. Quería matarla, Dick. ¡Dick! Sí, te escucho. Pero yo lo paré, Dick. Sí. Vale. Le dije que todo ese veneno que cocina igual sirve para matar a Ingendros o igual no. Voy a esperar a que me diga esto de algo, ¿vale? Mierda. Bueno, se ha perdido bastante bomba. Bueno, pensaba, digo, voy a esperar un poquito a que me diga esto de lo que sea y luego me pongo a pegar tiros de huevos, ¿eh? Vale, no me ha dejado todo a tiempo. Vale, este no me puedo enchufar. Este también. Uy, pa, trampas. ¡Uy, me ha corrido! Vale, perro. Aquí la lié un poquito, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, perro. Vamos a sacar la metadadura, que es la que quería antes. Y se me explica. Perdón, tengo minas, no sé que tenía minas, tío. Voy a quitar la de la moto, porque si no vamos a hacerlo para hacer más grasa. ¡Uy, esta es buena, esta es buena! ¿Ves? Vale, queda la mitad de la horda todavía. Ahí va, tiene que pegar la S-Q. ¿No tengo? No. Voy un poco el juguete. La hemos liado, la hemos liado, la hemos liado. Muerto, muerto. No, pero casi. Vale, mira, de las otras que me han pegado, no me la stamina que he recuperado, ¿sabes? Vale, baja, ¿eh? No sé para qué es, ¿eh? Ah, es sumo. Es sumito, vale, vale, vale. Vale, vale, vamos a ir por el camino informable, ¿vale? Estaba recuperando un poco de camino, duro. Me he sacado en vez de ti, tío. Vale, es bastante por aquí, ¿eh? Vale, no tengo que todos hechos. No he llegado, tío. No he llegado a la ciudad. Hay otro más aquí. Hostias, qué buena. Qué buena, tío. Me falta mucha stamina, tío. Vale. Vale. Hostia, no me peguéis, tío. No me peguéis. Hostia, no me peguéis. ¿Ese ha flotado? ¿Es difícil o sí? ¿O no? No, no, este también ha flotado. Hostia, no me jodas. No puedo coger por ahí. Esto es poco de fuquete, ¿eh? Porque no puedo hacer tampoco las de resistencia, que son las que me ayudan a salvar la vida. Voy a deparar un poquito. Vale, hay que ser, joder, no lo creo, tío. Vamos, vamos, Diggs, recupera. Bueno, ha venido bastante, eso creo. A ver, vamos a ver cómo me parece. Bastante, muerto muchos, ¿eh? Vamos a estar recuperando stamina. Vamos a ir para atrás ahora. Voltereta, voltereta. No, basta, voltereta. Vale, quedan poquitos, ¿eh? Vamos a ver cuántos son la mente. Vale, aún quedan bastantes como para liar a matiros con ellos. Estoy recuperando poca stamina, como de costumbre. Vale, puedo ir por aquí, ¿eh? Vale, en el momento que me meta para este. Vale, 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 vale. Mete aquí de mierda esa. Buah, sí que hay todavía, ¿eh? Me cago en la mano que los pareo, tú. Hay mucho, hostia. Vale, está el flamable. Me cae bien todavía. Vale, vamos a pasar por este. Sí, pero tengo hecho, ¿eh? No tengo vidas y tal, pero no hace falta. Ahí está. Mierda, van a pasar por el otro lado, tú. Aquí hay igual la ligada. Vale, bien. Ahí va, que no vienen por el dentro. No se han metido dentro, tío. Vamos bien, vamos muy bien, gente. Vale, este va a ser el último. Pero este ya me lo cargo en principio. Vale. Facilito, facilito. No, no, evidentemente hay gente de los cabrones, ¿eh? Pero nada, porque la mecánica era así. No tienen bien presa la mecánica. Si estaban dentro, sí que salían. Pero si estaban fuera, no entran. Vale, si me choco con eso. Pasando por encima de esto para que metí los cuerpos, ¿vale? Las orejillas. No me creo. ¿En serio? ¿Y ahora qué hago? No puedo sacarla, tío. ¡A patita! Hostia, encima no tengo ni munición, tú. Yo quería un copamento. Pues estoy tú, que ahora mismo vengo con copamento, tú. Vale. Dame de cordero. Bueno. Cinematic. ¿Y dónde se supone que va a llevar el fertilizante? ¿En la mano o qué? Me imagino que te cogeré un camión o algo, ¿no? No, no. Aquí nadie coge camiones, nada más que los malos. Eso es lo malo, que no puedes sacar la moto. Bastante extraño, tío. Bastante feo, tío. Y además hay que... Está en la orilla. O sea, para que he visto justo el agua... Ah, mira, mira. Necesito... ¿Qué coño es eso? Un regalito de Ricky. Aún no puedo ir en moto. Hostia. Cambio de marcha la hostia de bien. Qué bueno. Entre eso... Y servir el A2... Es casi perfecto, tú. Puedes pegar un nuevo pedazo de helado con eso y te cagas, ¿eh? Es el viaje rápido. No se puede sin la moto cerca, me parece. Bueno, tendría que poner el maldad de la moto y hacerlo. Eso creo que sí. Maté a 1.000 zombies en una horda, pero se me cayó la moto al agua. Y no pude hacer nada. No quiero saberlo. Proyector, 100%. Uy, me quedan ahí menos para este. Me quedan... Algo menos de 3.000. Tengo bastantes puntos de habilidades, ¿eh? Pues... Vale, tienes que estar cerca de la moto o de la cama para guardar. Ah, yo no quiero guardar, quiero bajar. Quiero viajar. No hace falta que tenga... Eso, a ver. ¿Listo? Matar hordas. Ah, esto... Uy, va. Me aparecen todas las hordas en el mapa. Qué bueno. Vale, necesito ir hasta la moto, gente. En el momento que esté en la moto, sí que puedo hacer algo. Uy, me aparecen ahora en todas, tío. Milicia. ¿Dónde? Buser cree que están planeando otro ataque, así que me pidió que lo comprobaras. Puta milicia. Yo me encargo. Gracias a Dios. Se lo diré a Buser. Nunca se me quedó la moto al agua, gente. Me siento un poco imbécil. Este es el tonto ese, ¿no? El de Busuna y tal. Voy a esperar y ahora me voy, ¿vale? ¿Tienes más curro para mí? A ver. A ver si puedo, ¿eh? Si no me estoy quedando. ¿No estoy? Aquí. Vale, sí que voy a hacer viaje rápido. Vale, vale. Vale, me pasaré por ahí. El truquiti. El mototruco, gente. Ya puedo valer así. El mototruco era aquí. Necesito este campamento. Y sí. Me he pegado un pequeño saltito. He intentado rectificar, pero vamos. Me he quedado justo la orilla. No puedo sacar nada de ahí. Poco es la verdad. Pero bueno, pasa nada. Ahora nos reaprovisionamos. Ponemos aquí un montazo de vainas y todas esas vainas. Pero tú me dijisteis en su momento que no hiciera aquí nada. Me refiero a que no subiera aquí de nivel. Y realmente donde sí que hay que subir de nivel es aquí. Porque ahora mismo que suba de nivel en otro campamento no sirve absolutamente de nada, ¿no? La verdad. Porque ahora mismo todo aquello lo he perdido. ¿You know? Por esto, he recuperado la moto. ¿Cómo? No lo sé. Voy a rebar aquí cositas. Ya que tengo 13.000 bastante dinerico. Sí, me alegro. Vale, vale. Te lleno el depósito. ¿Al rendimiento? Vale, aquí no puedo hacer nada. Esto lo tengo a tope, ¿verdad? Sí. Tengo todo a tope, todo a tope. Sí. Sí, este tengo a tope. Aquí estaré si me necesitas. Vale, mi hijo. Sí, que guay, tío. Estoy aquí para lo que quiero. Que estoy pesado. Vale, vamos a ver entonces la misión. Vale. Historia contra el log. ¿Estas son todas misiones principales? Sí. Tengo que hacer todas estas. Ah, son 5.000 de experiencia. Ah, pero 5.000 de experiencia no para mí, ¿verdad? O sea, bueno, para mí, no para el campamento. Vale, pero tengo que ir para estas. Voy a hacer una cosita. Esto es una horda. Voy a ir primero aquí con viaje rápido. Y ahora voy manualmente a los otros. O sea, como voy a estar en el medio de todo. O sea, prefiero empezar desde aquí en el medio. Y así voy desde un lado para otro. Porque si no, como estáis viendo, me voy a tener que agargar a la horda. Y no me apetece, la verdad. La munición. La munición tengo aquí. Ah, pero me podría haber comprado la munición en la tienda. Soy imbécil, tío. Cierto. Muy cierto. Vamos a por este que está más cerca. Tiene toda razón, ¿eh? Bueno, pásale. Mira, puedo comprar... O sea, lo pillo de aquí del maletico este. Ahí estamos. Me 200, 140... Esto no pasa nada. Porque el dinero realmente me sobra que te cagas. Aunque me cueste, creo que son 400 o 800. Tengo como 13.000. Que no sé en qué gastar ahora mismo. En este campamento, ¿sabes? Mototruco. Me ponía en cuenta la horda. Pero no es esa, ¿verdad? No, simplemente tengo que despejar los campamentos, ¿vale? Son nueve solo. Me voy a fundir que te va a dar a buscar. No sé, claro. No tengo el... Con cuidado. No es cabrón entero. Ah, hostia. Espérate. Están blindados, tú. Así no puedo cargar en sigilo. Ah, me iba a cargar a este. No, no. Tampoco puede ser. Por nuestro código. El yoco. Vamos a esperar a hacer la cosita. Vamos a luchar que ya hacemos este. ¿Puedo fabricar vendas? Sí, vale. Siempre puedo fabricar motonas de vendas, pero nunca la fabrico. Estoy un imbécil. Facilito. Uy, pero bueno, Pablo Gamer, gracias. Me ha visto tontos así, me ha visto así. Toma, imbécil. Venga, pica un truco, pica un truco. Guau, más fácil matarlo con el cuerpo que a Dino, tú. Ah, me está pegando aquí el tonto este, ¿no? Bueno, la verdad es que... Tengo esto, tío. Vale, sí, son tres. Muchas gracias, Pablo. Por esos seis... Bueno, bienvenido por esos seis mesardos. Welcome, welcome. Vamos a primero. Vale, bastante cosita. Vale, bonito, bonito. Vale, tenemos que matar a unos cuantos a cuerpo a cuerpo y luego ya meternos, si o si, contra ellos a pegarnos tiros, ¿vale? Sobre todo a los que... Estaría guapo matar a los tochos, pero bueno, NT. Vale, pues bastante facilito este, ¿eh? Como son poquitos, solamente son nueve. Y como habéis visto, nos ha dado un 39% por este. O sea, me imagino que el otro me dará más de lo mismo, la verdad. Bueno, menos, porque si son tres y hay un 100% de presidientes... Bueno, si me va a bajar, pues no puedo acelerar, la verdad. Vale, vamos a ir ahora. Me ha puesto una misión, ¿cuál es? A buenas horas. Estás tú que voy para allá, tú. What the fuck. Yo voy a hacer primero esto y luego voy a la otra. O sea, fíjate, en vez de mandarme a este, lo tengo aquí al lado. Me manda a tomar por saco, tío. ¿La carga está baja? Pues a shipparla, amigo. No lo cargaré. Digo, se vuelve bastante rápida la batería, realmente, ¿eh? Bueno, a ver, me ha durado... Dos días me ha durado la batería. Tú vas a ir jugando en directo también con... Al Returnal, unas cuatro horas, creo, pero... Mira, no va a ver mucho, ¿eh? Vaya. Aparcado. Aparca, imbécil, aparca. Quiero bajarte, ya. Toma, picando. Uf. Uf. Me lo mato, tú. Mira, qué imbécil. ¿Cuántos feos he dado? Bueno, pues tendría que faltar nada más que dos, ¿sabes? No te escapes, que me cabreas y me haces correr y me cabreas más, tío. Me echó el debajo, tonto. Baila, 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 baila. Ah, bueno. No me recogen nada aquí. Vale, me ha pegado otro más. Me falta el último, que ya me dará el 100% y tuyo. Vuelvo el campamento de cuplas, atacado el campamento. Que siga, ahora voy, amigo. Déjame hacerme esto y ahora voy. No tengas prisa. Y ahora asunto prisa. Si lo han atacado, bueno. Pues si lo han atacado, ¿qué más da? Si me dices, están atacando. Vale, si están atacando, sí, puedo hacer algo. Pero han atacado. Pasado. Pasado, pasado, ¿eh? Como derrapa la moto, ¿no? Esto no será agua de nuevo, ¿no? Sí, sí, agua. Tío, como derrapa la moto, tío. Guapo, ¿eh? Que te callan, pues, así está... No sé, como está... El tema climático, ¿sabes? Que afecte al tema de los controles y tal. Mola. Y no, no supe encoger otras motos. Voy a aparcar por aquí. Vale, vamos a recargar este. Ocho. Le voy a meter un diente. Tú ha cagado todo. Pero eso es todo. Parece que tiene menos precisión, tío. No. No da nadie, ¿no? Parece ser, no. No, ni uno. Bueno, agachate, amigo. Ah, la toma por culo. 100%. ¿85? Ah, pues pensé que me iba a dar el 100%, tú. Si el primero... Ah, bueno, igual es que hay otro más por ahí en camino. Vale, vamos hacia el norte ahora, sé que sí. ¿Alguna vez hay bajones de FPS? Mira, muy estoy confiada. Por fin, mira, vamos a llegar a nivel 3. Dime moto, tú. Me lo llevas. Sí, dos kilómetros andando, ¿eh? En PS4. Pero aquí, en principio, no hay, ¿eh? En plan de vista, sí, es enigmática un poco pocho a veces. Pero no mucho, la verdad. Hostia, lo bueno que mira, puedo hacer viaje rápido, ¿sabes? Hasta allí. La frase me enseñó en sí. Qué bueno, qué fuerte. Qué bueno que viniste, papá. Qué bueno que viniste. No sé a qué nivel de campamento estoy en este de aquí, la verdad. Mínimo al 2 estoy, porque estaba en todos al 2. Pero ahora mismo no sabría decirte. Ya estamos al 3 en el de... En el Lost Lake. Yo conozco, que entre. ¿Qué ha pasado, amigos? Cuéntenme. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.